Vamos a comenzar dándole las gracias a los ángeles por estar siempre a nuestro lado y cuidando de nosotros y de nuestra salud. Vamos a ver qué afirmación hay en estos días para los aries. Una afirmación la cual deben de repetir aquellas veces que la necesiten. Porque les va a aportar ayuda en estos días o en el momento que abran la lectura. Bueno, para los aries. El mensaje de los ángeles para vosotros es. Es una excesatez decir que el hombre está solo en momentos de necesidad. Él habita la grandiosa idea del mundo, forma parte de ella, te pertenece, vive de ella. Esta es la hermosa carta de los ángeles que os ha salido a los aries. Yo voy a leer la afirmación por si tenéis que decirla en cualquier momento la necesitéis. Cada día tengo más sensación de estar contenido en Dios y protegido por él. Esa es la afirmación que podéis decir cuando la necesitéis. Y los ángeles también os están diciendo que cuando te iba mal cuando te iba mal no hallabas sus huellas pero aunque tú no lo creas él siempre ha caminado a tu lado y siempre te ha llevado en brazos. Por eso tenéis que pensar que a veces aunque no los veáis ahí a los ángeles o a Dios que le pidáis ayuda en cualquier tema que tengáis sobre todo de salud que aunque no hayáis sus huellas al lado penséis que no camina con vosotros es porque os lleva en brazos y os está indicando también el camino a seguir y sobre todo pues casi siempre pues referente a la salud y es una manera de deciros él que él siempre está con vosotros y sobre todo en vuestros corazones y cuando queréis buscarlo pues donde antes lo hallaréis será allí en vuestro corazón. Gracias a mis ángeles a mis hermosos ángeles por este mensaje.